Y caballeros, tenemos ahora al macabro moviéndose. No sé por qué está moviendo, pero ahorita se está moviendo. Es el macabro más raro que he visto. Creo que es el mismo que dije que proviene de la región africana de Chapultepec o de la ciudad de Cholula. Pero es rarísimo. Y aquí Adriana, Adriana, ¿qué palabra vas a decir? Ok, vas a decir... ¡Ay, se brincó! ¡Ah, no! ¡Oh, Dios mío, está aquí! ¡El macabro! ¡Qué tendrá! ¡Pánico, el macabro! El macabro acaba de brincarme. Estos cortes continuarán.